Buen día, muy buenos días del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo le rogó que fuese a comer con él. Él entró y se puso a la mesa. Como el fariseo se sorprendió al ver que no se lavaban las manos antes de comer, el Señor le dijo, vosotros, los fariseos, limpiáis por fuera la copa y el plato, pero por dentro rebosáis de rapilla y maldad. Necios, el que hizo lo de fuera, no hizo también lo de dentro. Con todo, dad limosna de lo que hay dentro y lo tendréis limpio todo. Palabra del Señor. Bueno, Jesús intuye lo que está pensando el fariseo. Y en los pobres discípulos, y a veces, pues, con su manera de ser, no tenían muy en cuenta las normas de higiene antes de comer. Jesús advierte al fariseo que no juzgue tan rápidamente que lo importante no es la higiene externa, que es importante, pero mucho más importante es la higiene interior. De tal manera, no cabe duda que en este corto texto, las palabras ciertamente son escogidas por el evangelista. Y nos llama la atención, precisamente, el final. El que hizo lo de fuera, no hizo también lo de dentro. Con todo, dad limosna de lo que hay dentro y lo tendréis limpio todo. Bueno, ¿qué quiere decir el Señor con esto de dad limosna de lo que hay dentro? Bueno, ahí está el interrogante para el día de hoy. No cabe duda de que lo importante es lo que maquinamos en nuestro interior. Y si nuestro interior está puro, nuestras relaciones también serán puras. No olvidéis que hoy se nos invita a tener este día de oración, de ayuno y abstinencia. En favor de aquellos que ayunan cada día. Y lo están pasando mal en los campos de concentración o en las guerras. Un día para tomar conciencia que no todo está en nuestras manos. Que somos pobres y débiles. Y decirle al Señor que venga en nuestra ayuda, pues lo necesitamos. Que tengan un buen día y el Señor nos bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!